Arriba Otra persona decía, te extraño Hoy quiero verte, mi amor Y si te quepara el payaso en tu circuito Me da la gana, de que vaina rara Ahora que no quiero, si quieres conmigo Ya no me interesa, coge tu maleta ¡Vamos, vamos! Me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Ya nada Y lo que no sirve se borra, papá, la vida La vida Dios te bendiga, me insista, no hay más palabras Y no te hagas la amargura que en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Y su arrogancia pierde un gran amor Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta Ábrete porque contigo Y dónde están las mujeres Por Ricardo León Yo te hegas la amargura que en mi corazón Compadre, yo no puedo dejar pasar este momento Porque es que esta plaza a mí me trae hermosos recuerdos Yo vi siete años aquí en Soledad, le hago cuadras Y en ese atrio de la iglesia nos sentábamos carnavales con mis panas aquí de Soledad Comprábamos un saco de maizén así de bravo Y revolteamos ahí Y yo quiero que mi alma quede impregnada en la plaza de Soledad Con una melodía suya, Recho, una melodía suya Mariana Y mañana, Viana Mis amores y alma Para el pocito, donado Hermano Federico Antonio Cruz Como fui yo quien te abrió de taquito, no lo esperabas verdad Pensaste que la traga que tenías, te iba a tener por la eternidad Fui muy sensible ante tus encantos, yo no los puedo mirar Ahora si quieres hacerme de todo, pero yo no quiero ya Ahora hasta tus padres llaman a decirme que te estás muriendo Pero ya no hay forma de que cambien lo que está en mis pensamientos Yo yo lo respeto Yo yo lo respeto y se dieron cuenta cuando quise amarte Pero yo lo respeto y se dieron cuenta cuando quise amarte Pero yo no creo que vuelvas a robar el que yo no lo amo Me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Ya nada Y lo que no sirve se bota para la vida La vida Dios te bendiga, me insista, no hay más palabras Y no creas que haya amargura aquí en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Y su arrogancia pierde un gran amor Ábrete que ya encontrarás que a mí me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Ya nada Oye Humberto Palma Saludos a Alexi Navajo Alexi Berguero Muchas gracias